Se trata de una misión exploratoria de la Organización de las Naciones Unidas que fue enviada a Honduras para instalar el diálogo nacional. Los expertos forman parte del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La misión exploratoria de la ONU comenzará a trabajar en las próximas horas y se seleccionará entre ellos al facilitador que participará en el diálogo. Por otra parte, ha generado reacciones en diferentes sectores la presencia del ex presidente Álvaro Colón, designado como jefe de la misión de la OEA, que trabajará de forma aislada en el diálogo nacional en el que participará la ONU. A su llegada al país, Álvaro Colón explicó que su trabajo será solamente revisar las reformas electorales y el fortalecimiento de la democracia, y descartó que entre sus funciones esté revisar el papel de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad de la OEA en Honduras.